¿Cuál es la trampa social? Habrá quienes hacen trampa, habrá quienes han querido verle la cara a la ciudad y a la estructura del evento y pues eso sí me parece súper incorrecto, ¿no? O sea, fuera de lugar que se están engañando a ellos mismos, ¿no? O sea, el correr es tú contigo mismo, es una cosa personal, no es una cosa de mostrar nada a nadie. ¿Cuál es la trampa social? La trampa social es aquella en donde un individuo o un conjunto de individuos piensan que se están beneficiando individualmente cuando en realidad están afectando al grupo. Suceden tragedias cuando las personas piensan que están haciendo algo bueno para ellos sin fijarse en una conciencia social y sin darse cuenta de cómo están afectando a los demás. Desafortunadamente en México, en la Ciudad de México, no hay muchos espacios para correr y menos estas distancias. Hay personas que inician y saben que no tienen la capacidad para correr los 42 kilómetros, pero quieren ser parte de esto, quieren sentir la energía de las personas que están apoyando. La trampa la hace uno y uno sabe que hace trampa. ¿Por qué no vemos esas historias de acompañar a alguien para que lo lograra? Hay veces que he sentido que ya no puedo acabar una carrera, independientemente de la distancia. Hay buenos días y otros días que no son tan buenos y cuesta más trabajo de repente correr un medio maratón. Y si hay alguien que te acompaña, te aseguro que lo puedes hacer. De entrada, te engañas a ti mismo y yo creo que esa es la persona que estás engañando principalmente. Si es que te consideras maratonista por nada más correr 20 o 30 kilómetros durante esta prueba, tú sabes por qué lo hiciste y tú sabes de esa prueba cuántos kilómetros vas a correr. En lo personal, a mí, si la terminan o no la terminan, es algo que no me afecta. O sea, es algo que no le pongo mucho interés en la cuestión de los demás. Me afecta lo que yo hago y me afecta el proceso que yo tengo. El beneficio que obtienen estas personas que hacen trampa, si es que lo que quieren es una foto cruzando la meta, es un beneficio social aparente. Por ejemplo, en redes sociales es muy común ver a personas en situaciones muy poco realistas, pero benéficas. El que en redes sociales tú quieras muchos likes significa que tú tienes una adicción. Entonces, estás en una aparente felicidad porque te dieron like. ¿Y qué pasa cuando ya no obtienes esos likes? Bueno, pues, tienes abstinencia, el síndrome de la abstinencia. Entonces, ¿quieres más likes si estás dispuesto a qué? Estás dispuesto a cruzar la meta falsamente y salir triunfante en apariencia para obtener ese beneficio secundario.